En un entorno privilegiado junto al mar y la naturaleza, más de 55 sacerdotes del Arquidiócesis de Santiago participaron en su tradicional retiro de inicio de año acá, en Punta de Tralca. Mira, hubo tres, yo diría como tres carriles, tres líneas fundamentales. Una, seguir los ejercicios espirituales, retomar los discursos, las homilías del Papa Francisco en Chile. Y tercer carril, yo diría, es el tema del discernimiento espiritual. El Papa Francisco ha dicho insistentemente que es importante que los sacerdotes podamos discernir bien, reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Nos ayudó a reflexionar mucho con respecto a nuestro ministerio sacerdotal, cómo hacerlo fecundo, cómo poner siempre nuestra esperanza, nuestra gloria y nuestro deseo más profundo en ser cada día más cercano a la persona de Jesús. Ha sido un espacio muy hermoso encontrarnos distintas generaciones. Ha sido un tiempo también de mucho consuelo espiritual, de empezar a recoger los frutos de la Iglesia del Papa y sobre todo sentirnos desafiados en tiempos que tienen mucho dolor y dificultad, pero también de esperanza y de mirada hacia adelante, cómo poder ser pastores en el tiempo de hoy. Y nos reencontramos en la mesa, podemos rezar juntos, compartir por ciertas anécdotas de otros tiempos, de otros retiros, las anécdotas pastorales también que van surgiendo conforme van pasando los años del ministerio. Es una instancia muy bonita que, en verdad, tanto los viejos como los más jóvenes anhelamos durante el año. Cada día hemos celebrado juntos la Santa Misa y en las tardes la oración a Santísimo. Uno se va realmente renovado y feliz de retomar la actividad de las parroquias. Hemos terminado con la consagración a la Virgen, entregándole todo este retiro y los frutos de este retiro a ella. Con la imagen de la Virgen de Fondo, a quien los sacerdotes encomendaron su retiro y el ejercicio de su ministerio, despedimos esta nota desde la Casa de Ejercicios de Punta de Tralca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!